Bueno chicos, les cuento que estamos haciendo chaufa ¿Qué tienes? Bueno, les cuento que él es mi hermano Yo no sé cómo pueden decir que me parezco a él ¿Qué otro video? ¿Qué otro video? A mí no me vengas Bajo, cállate Y esta es mi madrastra Mentira Es la enamorada de él Bueno ya, entonces Oye, ¿qué les pasa? Parezco un violín Ya mira, dicen que yo me parezco a él, pero no me parezco Él parece que se ha comido a Majo y a mí Entonces la gente que dice Majo, cállate, no es que yo soy famoso Cada uno se ha hecho prueba COVID Entonces digan si me parezco a él Aunque él parece que se comió a mí Estamos haciendo chaufita Vamos a probar el chaufita Majo, ¿qué es esto, hermana? Me he quedado ya Voy a estar siguiendo por aquí por TikTok A las personas que vayan a seguirme a mi Instagram Josi Martínez con tres Zetas Y comenten listo en este video Además, vayan a comentar en mi última foto un corazón Así que ya saben, comenten listo Vayan a seguirme para que lo siga por aquí Vamos a jugar No sé qué mierda, pero es un juego que tienes que desenar en la letra Y tu viaje en cuatro Bueno, ahí vamos G País Guatemala Famoso Otra letra Tailandia Famoso con T Tú, mentira No sé No sé, puta madre Tan imbécil soy Otra letra S País Cállate, mierda No me estás grabando Otra letra B País Venezuela Bolivia Famoso Burro Fruta Banana Marca Boston Animal Burro Terminé el juego Cállate, mierda No ve que yo soy influencer reconocida No puedo estar Mira, chacha Andoche con mi pecado La caca la tengo aquí La gata de mi vecina Se viene detrás de mi Sape, sape Uh, uh, uh Sape, sape Uh, uh, uh Hola Oli Hoy día me van a acompañar a sacarme el bigote Que tengo acá Sí, hermana Porque ya la pubertad vino Me ha ponido acá Pero los reales pelos Y yo qué asco, hermana Porque parezco la real madre Miren esta mierda Ah, no Bigote chifero Qué vergüenza ajena Y ya me crecieron las cejas Pero eso, otro día Entonces este Ay, filtro Entonces tengo estas cosas Que son como para depidar Entonces la vamos a usar Acompáñenme Ay, esto se abre Como mierda Bueno, esto se abre así Mierda Esto está pero pegado Bueno, ya lo saqué Eh, y esto se pone así Esto se pone así Mami Así 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 Ahí voy Mami Me saqué Me saqué un cachete Falta la otra Uno, dos Mami Mami Esta mierda duele Miren esto Mami Mierda Casi me quedo Pero sin Mami 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 Hossi Martínez Con tres zetas Y comenten Listo En este video Así que vayan Right now Chicos les cuento Que acabo de subir Nueva foto A mi Instagram Hossi Martínez Con tres zetas Esto no pasa muy seguido Porque realmente Me lo decimos una mierda Entonces yo me siento una mierda Y me veo una mierda Así que les pido Que vayan a darle like Y comenten un corazón En esa foto Para yo darle like Vayan right now Voy a seguir por aquí Por TikTok A las últimas personas Que vayan a seguirme A mi Instagram Hossi Martínez Con tres zetas Y comenten un corazón En mi última foto Comenten listo En este video Para saber que yo lo hicieron Y poder seguirlo Voy a estar siguiendo Por aquí por TikTok A las últimas personas Que vayan a seguirme A mi Instagram Hossi Martínez Con tres zetas Y vayan a comentar Un corazón En mi última foto Comenten listo En este video Para saber que lo hicieron Vayan right now Right now Mami Sabías que yo voy a dejar El colegio Porque yo no voy a estudiar Porque yo nací Para ser puta ¿Oíste? Oye sal de acá Yo no me he mandado Ni la noche Quiero dormir tranquila ¿Ya?